Tainí, hijos, doy gracias a nuestro Señor Jesús de gran poder por mantenernos unidos de esta manera, en las buenas y en las malas, y luego a nuestro Señor que nos mantenga siempre así. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Nos vemos, hijos! Con fe y devoción, para ti, Señor, Jesús de gran poder. Gracias, mi Señor, por guiar y bendecir nuestra familia. Iluminados en la fe, al Señor Jesús de gran poder, 2020, transporte casado. ¿Es donde, pesado? ¡Sí, Señor! ¡Fuerza, Moreno! Amado Señor, Jesús de gran poder, te ofrezco mi corazón por tu bendición. Amado Señor, Jesús de gran poder, te ofrezco mi corazón por tu bendición. Gracias, Señor, por guiar y bendecir nuestra familia. Damos el valor para afrontar duros momentos. Gracias, Señor, por guiar y bendecir nuestra familia. Damos el valor para afrontar duros momentos. 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 Déjame llegar a tu ser estandita Para bailar con toda fe y devoción En el gran poder Aira Bolivia Aira Bolivia La fuerza de nuestra cultura Amado Señor Jesús de gran poder Te ofrezco mi corazón por tu bendición Amado Señor Jesús de gran poder Te ofrezco mi corazón por tu bendición Gracias Señor por guiar y bendecir nuestra familia Damos el valor para afrontar duros momentos Gracias Señor por guiar y bendecir nuestra familia Damos el valor para afrontar duros momentos Iluminados en la fe Al Señor Jesús de gran poder Déjame llegar a tu ser estandita Para bailar con toda fe y devoción En el gran poder Iluminados en la fe Al Señor Jesús de gran poder Déjame llegar a tu ser estandita Para bailar con toda fe y devoción En el gran poder Iluminados en la fe Iluminados en la fe Al Señor Jesús de gran poder Déjame llegar a tu ser estandita Para bailar con toda fe y devoción En el gran poder Al Señor Jesús de gran poder Al Señor Jesús de gran poder